En el momento de aquí nos va a estar entrevistando otra persona muy importante para lo que trata de la revista Focus para el lunes de septiembre Roald Degraff, quien es el diseñador de Ecover. Roald, buenas noches y bienvenidos a través de Canal 22. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo va, Roald? Contame un poco como se va a felicitar con el tremendo diseño que va a poner para Focus en septiembre. Conta-nos con ideas, ¿cómo va a dar una portada así una bonita en septiembre para Focus? Bueno, más claro, ahora voy a preparar una siguiente edición un brainstorming muy importante, porque es algo más importante para visualizar la misma identidad de personas que van a ilustrar y van a la buena portada. En mi casa aquí, se trata de Cassandra Suárez, que está bien de una familia que alante de un mundo del circo. Y esto es algo más fácil para nosotros llegar a un concepto. Y el concepto es que finalmente va a dar una portada, es que me imagina en este capo que es lo que sale de la dirección, ¿eh? Y automáticamente, como que está el tema de circo o bohemico, gitano. Es una buena idea para usar una tipografía para identificar y fortalecer el ambiente que nos da ilustrar arriba a la portada. Y automáticamente, ya, me comiencen a buscar un tipo de lata para identificar el ambiente y fortalecer el mercado de circo, el look bohémico y gitano. ¡Guau, excelente! Y contame, después de un momento que recibí el picture de Cassandra, que automáticamente ya voy a estar aquí, pero de un momento ya voy a crear, a pensar en el mundo del circo, ¿está lo más fácil? Seguro que sí. En verdad, lo que a mí, a pensar para mí, el challenge más grande es que con el fotógrafo lo ponen un énfasis en el color, sobre el mundo del circo, ¿está lo más colorido? Pero, aparentemente, ese, ya, estaba tan tan logré y, ya, mi primera impresión con la imagen de la otra, ya, exactamente, exactamente. ¡Guau, excelente! ¿Qué como me está pensando en la revista Denos Man, Roald? ¿Qué como te piensas? ¿Cómo te raya el lunes de septiembre para el Focas? ¡Guau, excelente! ¡Guau, excelente! Roald, me quiero agradecer imensamente de poner una asina bonita, design, para mi yuma y Cassandra, y me quiero con Arruva, nos va a tener una súper revista Focas para el lunes de septiembre, junto con el team de Aurora y su team que trae asina fantástica para todos los lectores, también hay una historia interesante de la revista. Roald, me sabo que hay un poco palabra para que la televidenta de Canal 22, para que no compre una revista Luna aquí. ¡Sigur, segur! Me dijería que para entrar en Miami, había una revista para la revista, así que no te pierdas. ¡Más, más, gracias, Roald! ¡Gracias! ¡Y continuar con buen trabajo! ¡Más, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!